¿Qué va a pasar? Pues miren, resulta que hay un grupo de presidentes municipales, tengo entendido, invitados aquí a la Cámara, estaban en el Aurora Jiménez. ¿Invitados por quién? No tengo la precisión, creo que es el PRD. No, no sé por qué. Entonces, pues nos quieren tomar como rehenes, parece que ya tomaron una puerta. Entonces vamos a prolongar el recesto hasta el próximo martes. Pues sí, así no funciona la Cámara. Ellos fueron bienvenidos, no sé quién los invitó, pues son bienvenidos, estaban aquí adentro. Si quieren ser escuchados, esas no son las cosas. ¿Ya lo acordaron con la presidenta? Sí, ya lo acordaron con la presidenta, que les vaya al receso hasta el próximo martes. Ahora nada más díganos el acuerdo. Lo más importante aquí es resguardar la integridad de los diputados. Entonces no vamos a permitir que un grupo de presidentes municipales nos enseñe. Pero díganos ahorita cuál fue el acuerdo. Por eso, a la única salida es allá. ¿Cuál fue el acuerdo de lo que se iba a votar? El acuerdo es que el receso está el próximo martes. No, pero el acuerdo de todos ahorita sobre el tema de la reserva. ¿Cerran un? Receso para el próximo martes. ¿No me creen? ¿Ya ven? No, sí, sí, diputado, pero a ver. A ver, díganos rapidito, rindo, explíquenos. Ah, miren, ustedes vieron la votación ayer. ¿Qué pasó en la votación? Se terminó conforme al tablero. Normalmente se tiene alguna tolerancia y se pregunta si alguien factó de votar porque de repente falla la maquinita o vas llegando y lo que sea. No se preguntó, se cierra la votación y no se canta el resultado final. ¿Por qué no se canta el resultado final? Porque no contaron los votos de los diputados que estaban en el pleno y no pudieron votar. ¿Cuál fue el reclamo ayer a la presidenta? Que dejara votar a todos los diputados. ¿Dónde me voy? Entonces eso no ocurrió. Entonces es un trámite que quedó inconcluso. El primer acuerdo entre la Junta fue, bueno, obviemos que se violó la práctica parlamentaria. Vamos adelante, que se separe conforme al reglamento del artículo 108, el artículo que estaba en cuestión. Después se suscitó otra polémica de que cuál era la consecuencia de esa votación. Si era en contra. ¿Qué quería la oposición? Que si se votaba en contra se quedara el dictamen mocho. ¿Qué decimos nosotros? Lo que siempre se hace. Se queda en términos del dictamen. Entonces se volvió a hacer un acuerdo más. Entonces hoy en la mañana resulta que siempre no. Entonces ya tuvimos que someter a votación que se respete el acuerdo. Y se someta a votación de acuerdo al artículo 143. Entonces tendrá que salir como siempre sale, conforme al reglamento. Ellos tendrán el derecho de impugnar el procedimiento, la constitucionalidad del mismo y lo que sea. Pero sí debe prevalecer un mínimo de decencia política, de respetar la palabra, de respetar los acuerdos para que podamos tener la conducción de esta Cámara. Si no, esto se vuelve inmanejable. Pero esto suponiendo que votaron en contra. Los invitó amablemente a que abandonemos por ahí porque es la única salida que tenemos ahorita. ¿Esta anda bajo la reserva entonces, diputado? ¿Se sugera lo que diga la votación? No, a ver, la banca de Morena es libre. Nunca a nadie se le limita la posibilidad de presentar reservas, de votar en contra o dar opiniones en contra. Así es, Morena, nosotros apelamos siempre a la conciencia política de nuestros integrantes y al compromiso con la transformación. ¿Se le revelaron al diputado? No, la respetamos completamente. Gracias.